Un siglo llevo en soledad, atrapada, queriendo escapar Soñando que alguien me libere Me lanzas un beso y yo te quiero amar Pero hay un precio que tendrás que pagar Para que me entregues Mi cuerpo a mi se quiero Pero mi alma tiene miedo Si me quieres junto a ti Brota bien y ya verás Como un genio liberado Para tus sueños realidad Si me quieres junto a ti Gánate mi corazón Tres deseos de consejo Si me juras tu amor Como un genio atrapado espero Liberarme con tu amor sincero Como un genio atrapado espero Ven, ven a sacarme de aquí Bailándonos dominan la pasión Nuestros impulsos fuera de control Es tan difícil Contenerse Piensas que hoy tal vez sucederá Pero yo sé que nada pasará Tienes que querer Tienes que querer Tienes que querer Hazlo así, ganarte mi corazón, de este deseo te concedo, si me juras tu amor Como niño atrapado espero, liberarme con tu amor sincero Como niño atrapado espero, ven, ven a sacarme de aquí Como niño atrapado espero, liberarme con tu amor sincero Como niño atrapado espero, ven, ven a sacarme de aquí Mi cuerpo a ti se quiero Pero mi alma tiene miedo Si me quieres mucho a ti, brota bien y lavará Como un genio liberado, soy un genio atrapado Si me quieres mucho a ti, ganarte mi corazón Tres deseos te concedo, si me juras tu amor Si me quieres mucho a ti, brota bien y laverás como un genio liberado Si me quieres mucho a ti, ganarte mi corazón Si me quieres mucho a ti, ganarte mi corazón, de este deseo te concedo, si me juras tu amor Como un genio atrapado espero, ven, ven a sacarme de aquí